En los ranchos nací, me llaman, me da de ño En los ranchos nací, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Y una cobra, sube a la luna, buscando la mañana Y una cobra, sube a la luna, buscando la mañana Cuando canto siento que se tuve de quichua, que quita de mi vena Me hace gritar, al me da leal, no hay tres tristezas No soy canto, mi vida de lo de mi tierra, sube a la luna Mi cantor, busco el sol, me daré hasta el sueño Mi quejezco, enamorada del rico ser y aquello Mi quejezco, enamorada del rico ser y aquello Cuando muera, al ver, mi casa, como la tierra En los ranchos nací, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Me llaman, 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 me